Tras estas ventanas y murallas siempre estoy, escondido sin que puedan verme. Algún día salir ha sido mi fascinación, con toda esa gente encontrarme. Siempre me morizo bien sus caras, y ellos nunca van a conocerme. Siempre he imaginado que se siente un día pasar, allá abajo, entre ellos. Afuera, vivir con el sol, disfrutar afuera como un ser normal. Feliz entre la gente, tanto tiene, sin saber, cualquier cosa. Yo daría, por afuera, un día vivir. Allá obleros y mujeres pasan y se van, puedo verlos entre los dejados. Todo el día, y tanto sus problemas contarán, a su mala suerte acostumbrados. Yo en cambio, nunca olvidaría. Tantas cosas, fuera, por el río pasear. Disfrutar afuera como un ser normal. Feliz entre la gente, tanto tiene en mí. Tantas cosas, fuera, que nunca olvidaré. Que aunque así, yo lo sé. Más sabré perdonar y olvidar. Todo fuera, un día vivir. Bibi